El enamorado es el correspondido Es tener la persona que uno quiere Siempre a su lado Es por eso que todos los sueños Yo los tengo contigo Y a diario le doy gracias a Dios Por haberte encontrado Sabes yo te llevo dentro Muy dentro Tú eres especial Y no hay nada Mi padre esto está bueno Vamos a parrandear Escuche compadre Robin Avísele a Josimar Que mucho cuidado con Mari Que no se vaya a enredar Le dijo el compadre Toti Que la pudo tropezar El como se viene a Mari Y a ella le gusta esperar Mari quita el billete Mari quita el fete a o Y después dice vete Cuando ya está pelado Mari quita el billete Mari quita el fete a o Y después dice vete Cuando ya está pelado Mari quita el billete Mari quita el fete a o Mari quita el fete a o Y después dice vete Cuando ya está pelado Pelado, pelado Niña, travel Niña, outlet Mi breadth Niña, adulter Y ¡Gracias! Música Alexi me fue muy franco, me comentó el otro día Le dio una plata pa'l banco y se la dio por perdía Por ahí anda comentando que esa bendita mujer Es la que vive pelando nuestro amigo San Candel Música Mariquita el billete, mariquita un penteado Y después dice vete cuando ya estás pelado Mariquita el billete, mariquita un penteado Y después dice vete cuando ya estás pelado Adil son mi compañero, ni son perder la razón Le dejó la cuenta en cero, subido en la decepción Le quito a Freddy y a William, hay por cabeza un millón Se fue con de su familia y otro gozo al paladón Mariquita el billete, mariquita un penteado Y después dice vete cuando ya estás pelado Mariquita el billete, mariquita un penteado Y después dice vete cuando ya estás pelado Arruinado y al lavado ¡Fuíjate! Música 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 Música